La solución es tipo, dejar el crudo en tierra en el Yasuní, apuntan a buscar respuestas de largo aliento. Este proyecto es de todos los habitantes del mundo, es dar una señal clara de que vamos a asumir los retos del calentamiento global, no con discursos, sino con hechos. Revise la historia, ¿qué país desarrollamos? Empezando por los Estados Unidos, creador del proteccionismo moderno, Juan Alexander Hamilton, se ha desarrollado con este cuento de libre comercio. Estados Unidos fue el que se opuso al libre comercio de Inglaterra. Porque a nosotros, a nuestros países pequeños, subdesarrollados, nos quieren decir que se abran los mercados, pero los que los otros, Estados Unidos, Europa, son más proteccionistas, mientras a nosotros dicen que abramos. Entonces, ¿qué tratado de libre comercio? Es un tratado desigual. Yo creo que tampoco el Ecuador solo o una región del mundo sola puede inventar un nuevo sistema, sino es la toma de conciencia a nivel mundial.